Sí, la verdad que estamos muy contentos. Tuve un par de cuestiones ahí con unos centros, pero bueno, estoy contento que en la última jugada por lo menos la pude hacer algo por el equipo. Justo salgo con los pies para adelante y puedo tapar el remate. Así que bueno, estoy sumamente contento por poder contribuir para el triunfo del equipo. Contribuiste en el triunfo del equipo el día de hoy y también fuiste una de las vallas menos vencidas en el torneo de apertura. ¿Cómo ha sido el trabajo que has realizado durante el año? Bueno, sí, la verdad que estoy contento con eso, de haber tenido que me hayan hecho pocos goles, pero es gran mérito de la defensa. Si bien yo hice mi papel, tengo una defensa que es increíble, que obviamente aportó para eso. Así que cuando me dijeron que tenía la valla menos vencida, me alegré y me alegré con toda la defensa porque fue trabajo conjunto de todos. Un partido bastante complicado para Don Salvador, ¿no? Sí, este realmente fue un partido sumamente complicado, fue raro porque a ellos les expulsan uno al principio y eso desequilibra un poco la cuestión, pero ellos son muy buenos, la verdad que hicieron un partido muy bueno, nos complicaron mucho con los centros, pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar y estamos muy, muy contentos. ¿A quién le dedicas este ascenso? A mi familia, a mi esposa y a todo el equipo, a todo el plantel, que venimos trabajando duro desde hace dos años que este equipo se está formando para poder lograr esto, así que estamos muy contentos y estamos orgullosos de lo que logramos. Me imagino que en el 2019 continuarás en el arco. En algún arco voy a continuar. Gracias. Gracias.